A ver que tenemos a Arismendi Lantigua en vivo, que está ahora mismo con el Presidente del Colegio Médico aquí en la Seccional de San Francisco. Adelante Arismendi. Gracias Gerjan, así mismo es este polémico tema que tiene enfrentado tanto a la Iglesia Católica como a los profesionales del derecho y también a la parte médica este tema del aborto. En esta ocasión vamos a conversar con el Dr. Marco Bonilla, Presidente del Colegio Médico de la Seccional Duarte. Marcos, estamos en vivo para Telenor Canal 10. ¿Cuál es la posición del Colegio Médico ante este controversial tema del aborto? Correcto, mira, esto es un punto muy delicado porque efectivamente tiene mucho que ver con lo que es lo social, lo judicial, lo ético médico y puramente la medicina. El aborto, hay indicaciones específicas cuando hay ciertas patologías que obligan a que la madre se vea precisada a que se le realice un legrado para un aborto, pero ya dentro de las etapas de la edad gestacional prudente y por alguna patología prudente. ¿Cuál es la etapa prudente? Hasta la 20 semanas. Ahora, luego, por otras razones, nosotros como médicos no podemos vernos obligados ni tampoco recomendamos el que una madre tome esta decisión. Ahora, si a veces hay una junta médica donde se decide esto es por algún compromiso de la vida de la madre, ¿me entiende? El que se lleve a un aborto por algunas causas sociales, nosotros como médicos no podemos juzgar ni ser quien indique ese procedimiento porque lo nuestro es salvar una vida, o en este caso tal vez dos, tal vez tres, y no podemos recomendar esta práctica frente a cualquier otra situación. ¿Qué tan habitual es esta práctica acá en la provincia de Duarte? Bueno, lo que pasa es que hay muchas veces que está oculto porque hay muchas madres que lo deciden o por su razón que sea y lo hacen clandestinamente. O sea, que una estadística no está muy clara y además esto lo maneja muy de lleno lo que es el área de ginecología. Nosotros a veces se nos presentan casos como colegio médico donde se nos informa, pero la estadística mayoritaria va a corresponder a lo que son esos casos que llegan ya con un gran avance del deterioro o de la madre o del embarazo. ¿De manera personal estaría de acuerdo o no con la aprobación del aborto? En la manera personal, como una persona médico y además católico, no estoy de acuerdo con los abortos. Bien, escucharon ustedes las declaraciones del doctor Marco Bonilla, presidente del colegio médico de esta seccional Duarte, ante este controversial tema del aborto. En cámara, Willy Hernández, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.